En el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, queridos y amados hermanos en el Señor, desde Creciendo en la Fe, un cordial saludo, un abrazo en Cristo, para que esa voluntad de acercarnos a Dios crezca. Es nuestra invitación y es la invitación de Dios. Ha llegado el momento más sublime, nuestro encuentro con Dios. Para alabarlo y bendecirlo, para reconocerlo como nuestro Dios, el que nos ha dado la vida, el que nos ha creado y el que nos da todo cuanto tenemos. Vamos a preparar nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón para este hermoso encuentro con el Señor, promesa de Jesucristo, hacerse presente en medio de nosotros para pedir la ayuda de nuestro Padre, cada vez que nos ponemos de acuerdo para estar en oración. Que nada nos interrumpa, que nada obstaculice este bello momento junto a Dios, y que nuestra voluntad sea entregarnos a Cristo, entregarnos a su divina voluntad y aceptarla con confianza, plena y absoluta en el amor y en la omnipotencia de nuestro Padre. Amén. Hermanos, hermanas, una vez más llega el final de un día, quizás para otros sea el comienzo. Lo importante no es la hora, lo importante es nuestro deseo de vivir con alegría este encuentro con Dios. poder llenar nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón con la fuerza viva del Espíritu de Dios, gozarnos en sus promesas y verdaderamente creerlas, darles un lugar en nuestro corazón, ponerlas en práctica en nuestro diario vivir, para que podamos entonces vivir a la manera de Cristo, a la manera de Dios, gozar con su gracia, con su protección divina. Solo Dios tiene el poder de cambiarlo todo, y Él escucha una oración hecha con fe, Él recibe y perdona a un corazón arrepentido, Él colma de bendiciones aquellos con firme propósito de no volver a pecar. Y nos tiende la mano en los momentos de prueba, en los momentos de tempestades, en esos momentos en que pareciera que el mundo se nos acaba. Y pareciera que para muchos, ese es el momento de buscar a Dios. Sin embargo, nosotros queremos acercarnos ahora, en la alegría, en el gozo, a pesar de las tempestades, para que sea Él quien nos tienda su mano de Padre, de Dios y de Amigo, para que nos ayude a levantar de las caídas, para que hallare nuestros caminos y con esa luz gloriosa los ilumine. Vamos a invocar juntos con mucha confianza en el Señor, al Espíritu Santo que venga a Él, a ser nuestro guía en este encuentro con Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve nuestros corazones. Envíanos, Señor, tu luz y tu calor, que alumbre nuestros pasos, que encienda nuestro amor. Envíanos tu Espíritu y un rayo de tu luz, encienda nuestras vidas en llamas de virtud. Envíanos, Señor, tu fuerza y tu valor, que libre nuestros miedos, que anime nuestro ardor. Envíanos tu Espíritu, impulso creador, que infunda en nuestras vidas la fuerza de su amor. Envíanos, Señor, la luz de tu verdad, que alumbre tantas sombras de nuestro caminar. Envíanos tu Espíritu, su don renovador, engendre nuevos hombres con nuevo corazón. Amén. Y alza tus brazos al cielo. Si tienes salud, dobla rodillas ante el nombre de Dios glorioso y sagrado. Y recíbelo al Espíritu Santo, que es capaz de llenar nuestras vidas y acabar con la tristeza, con la soledad, con el miedo, con la angustia. Él, en este instante, está llenando nuestro cuerpo y nuestra alma en esa fuerza, en ese fuego ardiente, renovador, sanador, liberador, que encienda en nosotros la llama de la fe, de la esperanza y del amor. Vamos a creer, querida familia, dijo el Señor, que si crees, verás la gloria de Dios y que todo es posible para el que tiene fe, porque nada hay imposible para nuestro Dios. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Santo y poderoso Rey, seas por siempre bendito y alabado. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos, decreciendo en la fe, vamos, vamos a levantarnos de la mano de Cristo. No podemos quedarnos en las caídas. Cristo cayó tres veces en su camino al Calvario, después de haber sido despreciado, negado, azotado, escupido, humillado entre los hombres. Si nuestro corazón hoy está triste y afligido, si hoy el miedo nos ha dominado, si creemos que ya no tenemos esperanza, pues cree hoy y date una nueva oportunidad. Es Dios el que te hizo, el que me hizo y el que ha hecho todo cuanto existe. Muchas veces en el diario vivir no podemos comprenderlo. Miren los ríos, miren los mares, miren el cielo azul cuando brilla, miren las plantas como cada año dan sus frutos y miren la semilla. Cómo los alimentos se reproducen y los da la tierra, obra de Dios. Esas no son casualidades, son maravillas que no podemos comprender porque nos parece normal sembrar la semilla y que brote la planta, el árbol, la verdura. Vamos, vamos a acercarnos a Dios, es nuestra invitación y vamos a hacerlo a pesar del dolor, a pesar de la desticha, a pesar de la tristeza. Vamos a hacerlo por nuestra alma y por nuestro cuerpo, por los seres que nos aman, que sufren al vernos tristes y afligidos, por nuestros padres, por los hijos, por los amigos y sobre todo, por Cristo. Que Él quiere obrar en nosotros, pero tenemos que abrirle el corazón, tenemos que abrir nuestra alma y nuestra mente a Él, alzar nuestros brazos y reconocerlo, creer que somos su obra y creer que por amor nuestro Padre entregó a su Hijo a morir de la manera como lo matamos y aún así tenemos esperanzas de una vida nueva allá en donde vive Dios, que hoy podamos dar el primer paso de acercarnos, de escucharlo, de pedir a Dios que obre maravillas en nosotros para que podamos conocerlo y llegar a amarlo, para entonces así contar con su gracia, con su omnipotencia, con su divinidad y todo su poder en favor nuestro y para la gloria de nuestro Rey Padre. Amén. Vamos a meditar hoy y a orar como lo hacía el Rey David, con el Salmo 25, una oración pidiendo la dirección de Dios que nos ayude a rectificar el camino y a retomar el que Dios ha marcado para nosotros. Señor, a Ti dirijo mi oración, mi Dios, en Ti confío. No dejes que me hunda en la vergüenza, que no se rían de mí mis enemigos, que no sea jamás avergonzado, ninguno de los que en Ti confían, que sean puestos en vergüenza los que sin motivo se rebelan contra Ti. Señor, muéstrame Tus caminos, guíame por Tus senderos, guíame, encamíname en Tu verdad, pues Tú eres mi Dios y Salvador, en Ti confío a todas horas. Señor, acuérdate del amor y la ternura que siempre nos has manifestado, pero no te acuerdes de mis pecados ni del mal que hice en mi juventud. Señor, acuérdate de mí por Tu gran amor y bondad. El Señor es bueno y justo, Él corrige la conducta de los pecadores y guía por Su camino a los humildes, los instruye en la justicia. Él siempre procede con amor y fidelidad con los que cumplen Su alianza y Sus mandamientos. Señor, es grande mi maldad, perdóname, haz honor a Tu nombre, al hombre que honra al Señor, Él le muestra el camino que debe seguir, lo rodea de bienestar y da a sus descendientes posesión del país. El Señor es amigo de quienes lo honran y les da a conocer Su alianza. Siempre dirijo mis ojos al Señor porque Él me libra de todo peligro. Mírame, Señor, y ten compasión de mí porque estoy solo y afligido. Mi corazón se aflige más y más, líbrame de mis angustias. Mira mis tristezas y trabajos y perdona mis pecados. Mira cuántos enemigos tengo que sienten por mí un odio mortal. Cuídame, sálvame la vida. No dejes que me hunda la vergüenza pues en Ti busco protección. Que me protejan mi honradez y mi inocencia pues en Ti he puesto mi confianza. Dios mío, salva a Israel de todas sus angustias. Amén. Oh Padre, como el Rey David, hoy con este salmo elevamos nuestro clamor, te presentamos nuestro corazón afligido y triste, te presentamos aquellos hermanos que se empeñan en odiarnos y perseguirnos, en aquellos malvados que no te conocen, a ellos te los presentamos para que obres maravillas en sus corazones, para que nos libres de las garras del diablo y de sus demonios, para que no nos dejes caer en la tentación y nos libres del mal. Amado Dios, podemos ver cómo la vida se ha complicado, cómo el mal sigue reinando y avanzando, pero nosotros confiamos en ti, te tenemos a ti y el bien siempre ha triunfado sobre el mal y confío en que esta vez no será diferente porque a ti estamos acudiendo con nuestro corazón contrito y arrepentido, confiando en tus palabras, esperando en tus promesas, Señor fija tu mirada en nosotros no nos quites tu santo espíritu y envuélvenos en ese amor divino, permítenos refugiarnos entre tus brazos en esos brazos de Jesús y en ese amor tuyo Padre amado, confiamos y esperamos en tu insondable misericordia y en ese gran amor con el que nos amas y con ese amor que nos ha perdonado gracias Rey gracias Dios Altísimo y Señor nuestro gracias Dios por todo amén aleluya Señor gloria a ti hoy siempre amén aleluya perdón querida familia en Cristo el camino dice la palabra que es empinado y la puerta es angosta que no nos sintamos derrotados sin antes buscar a Cristo que no nos sintamos vencidos y fracasados sin antes intentar una vez más clamar la ayuda de Dios y vamos quizás a meditar un poco acerca de las cosas que hacemos que no están bien vamos a pensar en las cosas que nos duelen vamos a pensar en los hijos que sólo generan problemas vamos a pensar en tanto capricho que son veneno para el alma vamos a pensar en ese ser amado que traiciona vamos a pensar en aquel bebé que no pudo nacer porque no no lo quiso el diablo arrebatando los corazones de aquella madre o de aquel padre despreciando ese regalo de Dios vamos a pensar en aquellos hermanos con los que nunca más nos hablamos con aquellos amigos que nos despreciamos y nos distanciamos vamos a pensar en ese hijo egoísta y ambicioso que no demostró el amor ni las enseñanzas de los padres dentro de la familia y probablemente tampoco dentro de los amigos vamos a tomar en serio y a pensar en el gran peligro de nuestra lengua dice la escritura que ha sido encendida por el propio infierno para condenar nuestras almas vamos a pensar en los pensamientos aquellos que desagradan a Dios que están envueltos en maldad y en sed de venganza vamos vamos a pensar en todo lo bueno que no hemos hecho que lo hemos dejado de hacer por resentimiento por rencor por venganza y vamos a pensar también en el dolor que papá y mamá causan a los hijos el abandono la indiferencia los malos ejemplos no podemos dejar de pensar en las amistades especialmente en aquellas que arrastran por tinieblas que alejan de la familia que apartan de Dios y que conducen por despeñaderos peligrosos tenemos que pedirle a Dios discernimiento y sabiduría para saberlos distinguir porque el diablo hasta de la Virgen María y de una buena madre se disfraza y vamos a preguntarnos cada uno de nosotros verdaderamente creemos en Cristo como el Hijo de Dios el que vino de aquel mundo que se hizo hombre y el que nos dejó maravillosos mensajes de parte de nuestro Creador vamos a pensar en el significado de la prudencia de la inconsciencia la desobediencia y la duda por desobedientes perdimos la vida eterna aquí en la tierra y ahora por la duda estamos amenazados de perder la vida nueva allá en el cielo y vamos vamos a mirar cómo estamos hoy en el mundo las cosas de nuestro diario vivir que nos acercan a Dios y las que nos apartan de Dios tómate un minuto y medita estas palabras y las que nos y abre ese corazón dile a Cristo hoy Señor abro mi corazón para que tú veas cuanto hay allí para que tú conozcas lo que pienso y lo que siento y lo que creo pero quiero pedirte que obres maravillas y saques de mi corazón y de mi mente todo aquello que no viene de ti todo aquello que amenaza en condenar mi alma todo aquello que amenaza con el castigo que produce el pecado y dejemos a Dios actuar en nosotros Él nos dio el libre albedrío que es la libertad pero también nos dijo que nos escucharía y nos atendería el clamor y para Dios también todo tiene un precio es agradarlo es agradarlo a la manera de Cristo es renunciar a nuestros caprichos es renunciar al egoísmo y a la envidia aprender a ser humilde y aceptar con verdadera humildad lo que nos toca vivir para que entonces nuestra alma encuentre paz y sosiego y nuestras angustias se disipen confiando en Dios vendrán los buenos tiempos transformando nuestra vida y apartándonos del pecado y de la maldad encontraremos ese nuevo camino que es el que traza a Dios y por el que guía nuestro Señor a sus llamados a sus elegidos aquellos que han verdaderamente puesto su confianza en Dios y quieren seguirlo y quieren contar con su ayuda repite a diario a Dios creo Señor que eres mi Dios creo Señor que me has creado creo que habitas en el cielo y dile que tú confías en sus promesas que tú crees en su omnipotencia divina pídele que quieres apartarte de los momentos de pecar quieres apartarte de las impurezas de la vida dile a Dios que quieres ser transformada que quieres ser transformado dile hoy a Dios cuánto anhelas ponerte en paz con tantas personas que quizás has herido has herido has dañado has despreciado has calumniado has envidiado no permitamos que el diablo nos arrebate esta nueva vida este amor de Dios que muchos aún no conocemos dile a Dios Señor tengo la certeza de que tú obras milagros porque confío en tu omnipotencia y creo que fueron muchos los que hiciste y sigues haciendo y vamos vamos a meditar el pan de la palabra vamos a escuchar las cosas maravillosas que prometió Dios hacer en nosotros en los que Él confiamos y esperamos vamos a hacerlo con plena certeza de que Dios nos escucha de que Dios puede hacer en nosotros lo que nosotros mismos no somos capaces y vamos a escuchar del evangelio de nuestro Señor vamos a meditar todas las maravillas que ha hecho y vamos a hacerlo con el corazón abierto para permitir que Dios haga en nosotros todo cuanto esperamos vamos en este momento y antes de elevar nuestra oración al cielo a conocer de las cosas que hizo Jesús eso es el evangelio de nuestro Señor en este caso vamos a meditar con el evangelio de San Mateo en el capítulo 13 vamos a meditar dos pasajes del capítulo 13 el primero del versículo 24 al versículo 30 y continuaremos con el versículo 36 al versículo 43 y vamos a abrir el corazón vamos a abrir los oídos de nuestra alma para que esta palabra hoy sea como la semilla que ha caído en tierra fértil y ha dado fruto y fruto en abundancia Jesús les contó esta otra parábola sucede con el reino de los cielos como con un hombre que sembró buena semilla en su campo pero cuando todos estaban durmiendo llegó un enemigo sembró la mala hierba entre el trigo y se fue cuando el trigo creció y se formó la espiga apareció también la mala hierba entonces los trabajadores fueron a decirle al dueño señor si la semilla que sembró usted en el campo era buena ¿de dónde salió la mala hierba? el dueño les dijo algún enemigo ha hecho esto los trabajadores le preguntaron ¿quiere usted que vayamos a arrancar la mala hierba? pero él les dijo no porque al arrancar la mala hierba pueden arrancar también el trigo lo mejor es dejarlos crecer juntos hasta la cosecha entonces mandaré a los que han de recogerla que recojan primero la mala hierba y la aten en manojos para quemarla y que después guarden el trigo en mi granero esta esta es palabra del señor gloria a ti señor jesús y antes de meditar el mensaje del señor vamos a escuchar este otro pasaje bíblico jesús explica la parábola de la mala hierba escuchemos jesús despidió entonces a la gente y entró en la casa donde sus discípulos se le acercaron y le pidieron que les explicara la parábola de la mala hierba en el campo jesús les respondió el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre y el campo es el mundo la buena semilla representa a los que son del reino y la mala hierba representa a los que son del maligno y el enemigo que sembró la mala hierba es el diablo la cosecha representa el fin del mundo y los que recogen la cosecha son los ángeles así como la mala hierba se recoge y se echa al fuego para quemarla así sucederá también al fin del mundo el hijo del hombre mandará a sus ángeles a recoger de su reino a todos los que hacen pecar a otros y a los que practican el mal los echarán en el horno encendido y vendrán el llanto y la desesperación entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su padre los que tienen oídos oigan esta es palabra del señor gloria a ti señor jesús familia en cristo vamos a preguntarnos cada uno de nosotros que me ha dicho el señor en esta palabra vamos a vivirla con la plena confianza de poder comprender hoy de tomarnos en serio la palabra de Dios quizás muchos hemos conocido personas que lo han de tener todo o creyeron que lo han tenido todo y no han podido ser felices y habemos muchos que en la pobreza nos desesperamos y nos angustiamos por la falta de fe por no creer plenamente en Dios nos sucede como a los apóstoles cuando estaban en aquel bote y la tormenta se desarrolló de repente y los vientos fuertes azotaban la barca y pensaron que todo estaba perdido y protestaron a Jesús porque se había quedado dormido pensando que él no estaba atento de la angustia y del problema y así nos pasa porque tenemos un enemigo constante queriéndonos confundir con el propósito de que dudemos porque dudando nos apartamos de la gracia de Dios y de su protección divina que me dice hoy el Señor y quizás esta parábola es tan importante que les pido vamos a darle cabida en nuestro corazón toda la palabra de Dios es importante y gloriosa pero que podamos comprender con estos pasajes bíblicos que fueron reales Jesús en sus mensajes a la humanidad así hablaba parábolas y fíjense que no a todos los pueblos les explicaba las parábolas por eso decía él el que tenga oído que oiga y así estamos nosotros quizás lo hemos escuchado muchas veces y nunca le hemos podido dar cabida en nuestro corazón nunca lo hemos podido tomar con la seriedad que se merece la palabra de Dios y vamos a recapitular un hombre sembró la buena semilla en su campo ese es el hijo del hombre ese es Dios pero hubo un malvado que cuando todos dormían sembró la semilla mala justo al lado de la semilla del trigo la hierba mala crecieron juntos porque el señor así lo quiso porque bien dice la palabra que fueron los trabajadores del campo a hablar con el señor a ver si él permitía que se arrancase la hierba mala para que el trigo creciese bien y dijo que no porque podrían también arrancar la semilla buena la planta buena el trigo y nosotros tenemos que pensar porque el dueño de la de la hacienda no quiso y vamos a pensar en Dios y en nosotros y fíjense que el señor muy claro dice quien sembró la semilla mala fue el diablo y hoy muchas personas ni siquiera quieren nombrarlo ni siquiera pueden creer que el diablo existe era un ángel de Dios era lucifero un arcángel de luz que se reveló en contra de nuestro padre y fue expulsado del cielo con con un tercio de los ángeles que se aliaron a lucifer al diablo a satanás y andan dispersos por el mundo para causar la perdición de las almas que somos nosotros porque él no quiere que nosotros entremos al reino de Dios porque lucifer estuvo en la gloria de Dios y sabe lo que es ese reino maravilloso de donde nosotros procedemos por obra de Dios algún enemigo ha hecho esto y los trabajadores le preguntaron quiera usted que vayamos a arrancar la mala hierba pero él les dijo no porque al arrancar la mala hierba pueden arrancar también el trigo lo mejor es dejarlos crecer juntos hasta la cosecha entonces mandaré a los que han de recogerla que recojan primero la mala hierba y la aten en manojos para quemarla y que después guarden el trigo en mi granero por eso Jesús comienza la parábola diciendo sucede con el reino de los cielos como un hombre que sembró buena semilla en su campo la obra de dios es esa buena semilla perfecta pero llega el malvado y siembra la hierba mala la cizaña el veneno de lucifer para enfermar el resto de la planta y que dé una hierba mala y la promesa de Jesús se basa en que vendrá de nuevo en que vendrá a juzgar a vivos y muertos y recuerden algo la palabra de dios es eterna y se cumplirá por siempre cuál es la hierba mala esos corazones que se han dejado arrebatar por lucifer por el diablo con la envidia con el odio con la ambición con el rencor con el deseo de maldad y de venganza con la indolencia ante el que sufre con el desprecio al amor con la mentira con la hipocresía con esa lengua enferma capaz de encender el más grande de los bosques y tan pequeña que es la lengua capaz de crear el fuego más devorador que hoy podamos comprender por qué en nuestra vida hay tanta maldad por qué en nuestros propios hijos en nuestros propios familiares siempre hay un endemoniado perverso cruel cuántos se pelean con sus hermanos por la herencia y cuántos se aprovechan de quedarse con lo más que puedan ignorando aquel noble que ni siquiera es capaz de reclamarla cuántos asesinan a sus hijos y cuántos asesinan a sus padres y cada día está peor cuánta maldad en nuestros administradores de los bienes de los pueblos cuántos pueblos muriendo de hambre y quienes administran gozando de riquezas cuántos necesitados que ignoramos cuántos enfermos que poco nos importa su dolor cuántos hambrientos y no es nuestro problema cuántos viviendo en las calles y no hay quien tienda una mano cuánta injusticia y los jueces se venden cuánto dolor en el mundo y a nadie le compete pero esa zarza mala esa hierba mala dice el señor que enviará a recogerla primero que toda la hierba mala para atarla en manojos y quemarla y que después guarden el trigo en el granero que es la hierba buena eso que no se nos olvide que lo podamos recordar cada instante de nuestra vida los justos brillarán como el sol en el reino de su padre los que tienen oídos oigan así sucederá en el reino de los cielos aquellos que se llenaron de la maldad se impregnaron de riquezas de odio de venganza de maldad de crímenes de hipocresía de crear falsedades de traicionar el amor y de robar el amor a otras personas de prostituirnos de ignorar la ley de dios y de no amar sino hacer el mal así estamos hoy y nadie lo quiere ver nadie lo puede ver porque el diablo no lo va a permitir a menos que podamos escuchar la palabra de Dios en esa insondable misericordia porque dios no ha limitado los perdones dios nos está esperando para que nuestra alma después de esta vida brille como el sol en el reino de su padre de nuestro padre amén aleluya señor gracias dios altísimo te alabamos y te bendecimos y te damos gracias señor que esto nos quede en el corazón que esto haga en nosotros cambios maravillosos en favor de nuestra salvación que hoy nos podamos tomar en serio el mensaje de dios vamos ahora querida familia en cristo a elevar nuestro clamor con nuestra alma plena de la gracia de la presencia de dios inflamados con el amor de nuestro señor oh dios señor nuestro tú tú has creado todas las cosas tú les has dado forma y vida y las has puesto en equilibrio en armonía en un mundo de perfección todos estamos llenos de tu amor y todos podemos contar con tu protección hoy amado dios en el nombre de jesucristo toca nuestros corazones toca nuestra vida ayúdanos a ser transformados enséñanos a ser piadosos enséñanos a vivir para agradarte oh señor por tu santa voluntad nos has llamado y nos has creado para que seamos parte de esta existencia somos tus criaturas y bajo tu santa voluntad nos movemos y transcurren todas las cosas según tu divina voluntad nos has creado en semejanza a ti y nos has dado esa libertad para actuar nos has regalado el libre albedrío tú tú señor has dejado en nuestras manos tu mundo para que desarrollemos nuestra vida bajo tu ley y complementemos como hijos tuyos tu obra de amor entre hermanos enséñanos señor a poder comprender tu voluntad y hacerla maravilloso señor dios grande es tu generosidad omnipotente tu poder y misericordiosa son tus obras tú has puesto en nuestras manos ese mundo maravilloso que has creado para que desarrollemos nuestra vida ayúdanos a complementar tu obra ayúdanos a rectificar los caminos que hemos tomado mal dios bendito dueño del cielo de la tierra y de mi corazón y de todo cuanto existe recibe toda nuestra adoración en este momento sagrado junto a ti llenos del espíritu santo al lado de jesús y colmados de tu gracia y de tu bendición sintiendo la presencia de los ángeles un pedacito de cielo aquí en la tierra cierro los ojos de mi cuerpo y abro los de mi alma para poder darle cabida a tu palabra y siento paz en medio de tu presencia descanso de todos mis miedos y mis angustias confío en ti señor y temo el desobedecerte te alabaré señor con mis cánticos con mis oraciones con mis buenas acciones quédate tú amado dios con mi pecado te lo entrego envía tus ángeles a que nos guarden en nuestros caminos y nos enseñen de ti nos muestren el camino que debemos seguir eres tú grande y maravilloso señor dios gracias por tu amor por tu provisión por todo lo que nos das y por haber cuidado de cada uno de nosotros y de los nuestros gracias por todos los momentos buenos gracias dios por los momentos difíciles gracias dios por lo que has apartado de nuestra vida porque tu plan es perfecto de muchas cosas nos has de haber librado y gracias también porque sé que de tu mano podré superar los momentos difíciles que se han de presentar que estoy viviendo y encontraré en ti refugio en mis momentos de soledad y de angustia amado señor dios tú que miras mi corazón tú que conoces mis planes y cuánto he podido hacer en favor de alcanzarlos y que aún no he podido en este momento señor refugiándome en tu omnipotencia e insondable misericordia te los entrego de nuevo creo que tú puedes porque para ti nada es imposible yo quiero ponerte señor a todos mis hermanos que en este momento están atravesando por momentos de tristeza de aflicción de angustias de miedos de necesidad de hambre de falta de amor y compasión toca esos corazones te pido que tu bondad sea extensiva con el mundo con cada uno de sus familias y que pongas en ellos señor tu mirada soples tu aliento poderoso sobre ellos y encuentren nuevas esperanzas encuentren señor tu brazo poderoso ayúdanos a cada uno de los que en este momento estamos refugiándonos en ti en tu amor en tu palabra en tu promesa en tu omnipotencia señor atiende nuestro clamor y alivia nuestro sufrimiento sé tú nuestro sirineo y ayúdanos a llevar la cruz tiende tu mano y levántanos señor no permitas que nos desalentemos porque todo en cristo lo podemos padre es él quien nos fortalece y ahora antes de despedirnos señor ayúdanos a tener una noche en paz un día lleno de gracia y bendición que tus promesas se cumplan en nosotros que nos colmes de bendición esas que tú tienes para cada uno de nosotros en ti señor dejamos nuestra vida nuestros planes en tu hijo jesús que vino a darnos vida abundante consagramos nuestras familias nuestro cuerpo nuestra alma todo lo que tenemos te adoramos señor glorificamos y bendecimos tu nombre dios eterno gracias por el reposo en paz esa paz que nos dejó jesucristo que nos llena de verdadera felicidad caminando contigo señor quien contra nosotros si tú con nosotros señor quien podrá vencernos seas dios amado por siempre bendito y alabado y envuélvenos envuélvenos bajo tu manto sagrado y de la mano de nuestro señor jesús y de la virgen maría permítenos caminar siempre bajo tu amparo bajo tu bendición y colmados de tu gracia padre por jesucristo tu hijo amado y señor nuestro que junto al espíritu santo vives y reinas y eres dios nuestro dios por los siglos de los siglos amén gracias mi buen dios gracias dios eterno y glorioso seas por siempre bendito y alabado gracias señor gloria a ti aleluya señor gracias señor gracias querida familia en cristo perseveremos a pesar de la adversidad perseveremos a pesar de las injusticias y de la dureza del corazón de los hombres y mujeres de este mundo que nada nos arrebate el amor de dios que nada nos vuelva a apartar del camino de salvación ese que lleva a dios y hagámoslo con alegría sabiendo que dios está con nosotros gloria al señor alza tus manos álzalas con confianza y bendice el santo y glorioso nombre de dios dile al mundo cuanto has sentido en este momento cuéntale a tu gente amada que dios ha hecho maravillas que te ha dejado sentirlo dile que quieres caminar en lo adelante de la mano de cristo que quieres renunciar a todo lo malo y tú de verdad quieres encontrar esa vida de luz de gracia de divinidad porque después de esta vida contamos con una nueva donde no habrá más dolor ni más tristeza ni más muerte ni más llanto ni más enfermedad alabado y bendito sea tu nombre dios altísimo para ti señor todo honor y toda gloria que todo cuanto respire alabe a dios que las aves del campo canten para tu gloria señor que nuestras palabras vengan llenas de amor que tus palabras señor las recordemos siempre que nuestro corazón tú permanezcas eternamente que el espíritu santo jamás nos abandone que tú señor hagas parte de nuestra vida y nos enseñes siempre antes de hablar y antes de actuar preguntarnos cómo lo hubiera dicho Jesús cómo lo hubiera hecho Jesús y cólmanos señor de tus dones sagrados para que nuestra vida se encamine y se enrumbe por ese camino de santidad al que tú nos has llamado gracias señor bendice a este tu pueblo que hoy postramos rodillas y confiamos en ti y bendícenos Dios todopoderoso y eterno padre hijo y espíritu santo amén aleluya gloria a ti señor aleluya señor gracias señor señor